Mucha preocupación las declaraciones del doctor Nils y las cuales las valido y además comprendo perfectamente porque las condiciones de infraestructura del hospital en el área de niños, en el área pediátrica prácticamente está colapsada. Lo que sí no podemos entender es si teniendo esta condición no podemos concretar ya el traslado definitivo a el materno infantil. Mire, nosotros en el hospital materno infantil, como ustedes lo conocen, tenemos todas las condiciones para atender a nuestros niños. Durante más de dos años estamos tratando de concretar esta situación, sin embargo no hemos tenido suerte para hacerlo 100%. ¿Por qué no se ha acudido? Hay muchos obstáculos que se han puesto en el camino, que es de conocimiento de ustedes, que algún personal médico se opone. No acompañan este proceso de transición y obviamente a nosotros nos preocupa de sobremanera porque estamos hablando de la salud, estamos hablando fundamentalmente de los niños. ¿Y no será por ese obstáculo se podría? Pero claro, las condiciones están. Es más, podemos llevar hasta un quirófano más del hospital San Juan de Dios que se utiliza específicamente para el tema de madre y niño. Pero cuando usted entra al hospital San Juan de Dios a querer tocar algo, existe un conflicto y la verdad que no entiendo. ¿Es la posición de los médicos, doctora? Sí, algunos se oponen y eso es lamentable porque no es cuestión, pues, no es un tema personal. Este es un tema de condición de garantizar la salud de nuestra población y fundamentalmente de nuestros niños y niñas. En este momento, miren, en el hospital en este momento, la barra y pediatría están con 18 camas ocupadas. Es un centro de referencia a nivel departamental. ¿Eso qué quiere decir? Que cada día vamos a recibir niños. Ahora hay un incremento sustancial de las iras, de las infecciones respiratorias agudas. No podemos retener a los niños. Tenemos que estar condicionando su permanencia. El hospital en este segundo nivel no está atendiendo como corresponde la llegada de los niños. Y todos llegan al hospital San Juan de Dios. ¿Y en el materno cuántas camas? Y en el materno tenemos capas, en este momento instaladas, pues, tenemos casi 15 camas. Si nosotros trasladamos más las 18, luego resolveríamos. Estoy hablando en un momento progresivo en el que finalmente, cuando pongamos a plenitud y al funcionamiento del materno, vamos a tener 269 camas. Pero hasta ahora no podemos concretar aquello porque, bueno, hay varias razones que han impedido la comunicación.